Frozen, uno de los mayores éxitos de Disney, no iba a tener el final que tuvo. Si quieres saber cómo hubiera acabado, quédate a ver el vídeo y te lo explicamos todo. Peter del Becho dijo en una entrevista a Entertainment Weekly que la original iba más acorde con el cuento de Hans Christian Anders en el cual se basaba la película. También reveló que las princesas Anna y Elsa no eran hermanas en la idea inicial del proyecto, sino que Elsa era autoproclamada reina de las nieves, pero era una villana con mucha maldad. El final de los borradores incluía en el que Elsa usaba sus poderes para salvar al reino. Del Becho dijo que la maldad del personaje no les dio ninguna conexión emocional, por ese motivo decidieron volver a escribir el guión de la película y el resultado ha sido todo un éxito. Dado que la primera película se obtuvieron más de 1.300 millones de dólares, actualmente está en producción la segunda película. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos. No olvidéis que nos podéis encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo.